El Neuromarketing está cambiando al mundo y Centroamérica se pone a la vanguardia. Moreno Research y Neurobiomarketing ahora ponen a su alcance esta tecnología, NeuroLab. Los profesionales de mercadeo, publicistas, anunciantes, investigadores que necesitan entender mejor al consumidor, más allá de lo declarado, ahora pueden literalmente entrar en el inconsciente de su mente, donde residen más del 85% de sus decisiones cotidianas. Neuromarketing es la ciencia que devela las reacciones de tu cuerpo y cerebro para predecir la aceptación de productos, campañas publicitarias, estímulos en el punto de venta, desarrollo sensorial de productos y en general toda la comunicación de mercadeo y ventas. Los directores de marketing más innovadores y vanguardistas están usando el Neuromarketing para predecir las conductas en el mercado de Latinoamérica. Neurobiomarketing. Más allá de lo que el consumidor piensa o dice que piensa, descubrimos lo que siente y realmente le conecta emocionalmente con tu marca, producto o servicio. Moreno Research y Neurobiomarketing, ahora ponen a su alcance esta tecnología. NeuroLab.